Arreglaron el inyector hace tiempo y yo no lo había revisado El inyector está muy OP chicos, se los digo El pleguirol chicos Para los jefes, ahora funciona correctamente, vale Lo que acaban de ver chicos es un fragmento de mi directo del sábado en Twitch Por cierto, si no sabes hago directo en Twitch normalmente los fines de semana, vale Dicho esto chicos, estuve viendo el inyector, vale El fin de semana a raíz del viernes o así Estuve mirando por Reddit y sí que me vi en las notas del parche En las notas del parche antiguas que el inyector había arreglado algunos problemas que tenía Y estuve leyendo por Reddit que el cañón de pleguirol funciona muy bien, vale Funciona bastante bien y ya tengo las pruebas hechas Cuando tenga el vídeo listo lo colgaré Pero que sepan que ya el fin de semana Papu estaba detrás de eso Dicho esto, vamos a hablar de Minerva Eso fue un tips bastante corto Como un principio a un próximo vídeo que tengo Que de hecho ya tenía grabado este fin de semana todo el gameplay Para poder hacer el vídeo, pero no me ha dado tiempo Bueno, vamos a hablar de Minerva Minerva viene a Cráter, vale Desde el día 2 de octubre hasta el día 4, vale Trae algunas cosas interesantes que vamos a ver a continuación Vamos al lío En primer lugar nos traería el plano de la armadura de interior del servicio secreto Por 188 lingotes Si no la tienes todavía te la aconsejo plenamente, vale Es una de las armaduras de interior mejores que hay en el juego, vale Ojo, en lo que tenga que ver con resistencia, vale Sobre todo su mod blindado Dicho esto chicos, vamos al siguiente artículo Nos traería en forma de plano el plano de la destripadora Que básicamente es una hoja de saltrón con una skin súper chula, vale Por un módico precio de mil lingotes Sé que este fin de semana hubo doble de lingotes, vale Pero por favor chicos, son mil lingotes y puede salir en las operaciones diarias Con lo cual no la compres, vale Vamos al siguiente de los artículos Guarda los lingotes porque vienen cositas interesantes Vamos al lío Nos traería Minero a esta vez los módulos de la aguja de guerra, vale Básicamente mods para ella Hoja en llamas y hoja eléctrica Si tienes la aguja de guerra y eres así uno de ella A mí me gusta esta arma Antes de llegar las motosierras, recibir ese busteo Era una de las mejores armas a pelé Pega fuerte, pega bastante fuerte Y estos mods no son los mejores pero no están nada mal, vale Te aconsejo probarlo, básicamente Dicho esto chicos, vamos al siguiente de los artículos que nos trae Minervita Para deleite de muchos, a continuación vendría el plasma caster, vale O el lanzador de plasma Básicamente es el plano y sale bastante, bastante económico 563 lingotes, yo lo compraba sí o sí, vale Tiene un excelente daño crítico, el arma te va a encantar A mí no me gusta personalmente, ya los que siguen, me siguen, saben mis gustos Y saben que esta arma no es de mis favoritas Pero sí reconozco que es una muy buena arma dentro del Fallout 76 Es un arma pesada pero como si fuera un franco pesado, vale Porque tiene daño a Dios, o sea, se puede disparar a distancia Está hecho para trabajar en mods, en fin Es buen arma, si eres nuevo en Fallout 76 y no tienes el plasma caster Es tu momento, no te arrepentirás Dicho esto, vamos al siguiente artículo Tendremos como siguiente artículo Modificaciones para la armadura del servicio secreto Extremidades ligeras por 188 lingotes Y extremidades ultraligeras por 375 Obviamente te recomiendo El segundo, el de 375 lingotes Las extremidades ultraligeras Porque te van a dar un busteo a tus puntos de acción Vale, son bonificaciones a los puntos de acción Muy bueno, es el que yo utilizo Lo aconsejo para todos Sobre todo si vais en BATS Para el Jetpack también Me van a modificar en puntos de acción En fin Yo lo pillaba Dicho esto chicos Vamos al siguiente de los artículos Aprovechen estas extremidades ultraligeras chicos Porque son muy interesantes Vamos al lío El siguiente artículo es un artículo de decoración Para el campamento Y sería el pozo de agua Por un precio de 562 lingotes Vale, es un objeto de decoración Tiene alguna funcionalidad Yo, a mí no me gusta Pero bueno, si la temática de Tucán va en plan así Y ahora que viene Halloween Pues no estaría mal, vale Recuerden chicos Que en el Discord de Bethesda En el oficial Va a haber un concurso Para los campamentos De Halloween Vale, si queréis participar Es en el Discord de Bethesda Tienen ahí un canal específico para ello Ya lo anuncié yo En uno de mis vídeos Las recompensas son paupérrimas Pero bueno Son 7000 átomos creo Vale Al primer premio O sea Es una basura Pero bueno Yo que sé El reconocimiento de que te reconozca El reconocimiento de que te reconozca De que eres un buen conductor de camps Vale más que los átomos En realidad Dicho esto chicos Vamos al siguiente De los artículos Estaríamos hablando de Silbido en la oscuridad Es un Un fusil de asalto Vale Con un perk predefinido Y un skin super chula Dice Es un nocturno Básicamente Aumenta el daño por la noche Y más probabilidad de impacto en bats Son 50% concretamente Y uno en percepción Es perfecto para los bats Vale Pero el problema es el arma que es Si fuera un arreglador todavía O sea Y encima es un nocturno Que el nocturno no es muy bueno Pero bueno Por encima de todas esas cosas Está chula la skin Yo tengo un vídeo en el canal Pero vale Mil lingotes Y se puede conseguir De manera gratuita Así que No lo compres No te lo recomiendo Vale Vamos al último de los artículos Bueno chicos Aquí teníamos El último de los artículos Y son mods Para la armadura T65 La mejor armadura En cuanto a resistencia Dentro de Farao 76 No es mi favorita Si eres nuevo en el canal Que sepas que esta no es mi arma Mi servo armadura favorita Mi servo armadura favorita Sería la del sindicato actualmente Vale Porque Me permite llevar más peso Y resistencia al veneno Dado que hay muchos eventos mutados En los cuales Vas a necesitar la carta de Ropa vibrante En fin No está justificada Tanta resistencia Como la que te brinda La T65 Es como matar moscas A cañonazo Por eso no es mi favorita Es muy buena De hecho En cuanto a resistencia Es la mejor Lo repito Pero no es mi favorita Y nos traería Amortiguadores calibrados Que nos van a permitir Cargar más peso Es sí o sí Muy necesario Vale El jetpack Que no es tan necesario A no ser que estés empezando A jugar Y no tengas Ni la armadura Del servicio secreto Ni la de reconocimiento De la armadura De la cero Con jetpack Puede ser una alternativa Tener jetpack En esta cero armadura Pero no creo que sea así Dado que hay Jetpack por ahí En otras cero armaduras Que no te cuestan oro Con lo cual No creo que valga la pena Chicos Y luego el puño americano 188 lingotes Vale Amortiguores calibrados Sí Jetpack Depende de tu manera de jugar Yo no lo compraría Yo no utilizo jetpack En la cero Y hay mucha gente Que lo utiliza Y está chulo Pero no me mola a mí Y el puño americano Vale Que hace que metas Más daño Me lee En fin O sea Me lee Con los puños Dicho esto Chicos Tengo que agregar Otra Otra cosita Fuera del vídeo Vale Porque tengo que dar las gracias Al siguiente suscriptor Que me dio el empujoncito Que me faltaba Para dedicarme yo A la minería de datos Y actualmente Estoy extrayendo datos Del servidor público De pruebas Tengo bastantes imágenes Sobre todo imágenes De contenido nuevo De Fallout 76 Gracias al empujoncito Que me dio este suscriptor Camilo González Te lo agradezco Porque sí que sabía Un poco cómo va el tema Pero no me había Dedicado a ello Y estuve ayer Prácticamente Mediodía Dedicándome a ello Y ya tengo todo a punto Para contar así Con nuestras propias imágenes Y no depender De ningún dataminero Dicho esto chicos Gracias a los miembros Del canal Vale Y nos vemos Por el yermo Adiós También gracias a ti Que no eres miembro del canal Te lo agradezco muchísimo Porque el canal Va yendo estupendamente Ya llegamos a esos 5 mil suscriptores Que nos pusimos de meta Para este 2023 Muchas gracias A todos Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!